Es la primera vez en más de 20 y pico de años en que todos los animales que vemos, que observamos, que se premian y que se van a vender, son animales criados y producidos en la Patagonia y esto me parece que es lo importante de este año que estamos viviendo porque lo que vemos aquí en todos estos corrales es el esfuerzo y es el trabajo de nuestros productores de toda la Patagonia, del río Colorado para abajo. Años anteriores uno no sabía bien si nos podíamos comparar si estábamos tan bien, si estábamos tan mal, si la calidad era la que estábamos buscando, si la genética era la que estábamos buscando. Bueno, este año es auténticamente patagónica y me parece que esta es la muestra palpable, o sea, yo creo que hay dos muestras, por un lado, tres consecuencias de la barrera. Primero el precio que ustedes están percibiendo, primera consecuencia positiva. Segunda consecuencia positiva, lo que bien relataba el secretario Lebed, que casi 40.000 animales no se nos fueron de la Patagonia y la tercera consecuencia es que todo lo que estamos haciendo es lo producido por patagónicos en la Patagonia, con lo cual me parece que esto grafica de alguna manera las consecuencias de la barrera. Tenemos que mejorar el sistema de comunicaciones, tenemos que mejorar todavía más el sistema de caminos y tenemos que mejorar en algunas zonas la provisión de agua producto de la sequía que todavía nos siguen golpeando. Estos son los desafíos que hemos acordado con el Presidente y con todas las sociedades y que vamos a ver si en el transcurso de este año y el que viene ya tenemos resultados concretos en estos tres puntos, comunicaciones para los campos, por otro lado, mejorar la red de caminos rurales, ya sean provinciales o sean vecinales, y el tercer aspecto que tiene que ver con el agua, fundamentalmente en el departamento del Cuy y en general Roca, que es donde hoy estamos más complicados con el abastecimiento de agua. Gracias.